¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Now we accept those to observe which Jesus can recite. Anadipatavirmanesikta-padam samadhyāne 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 Mána gandhu vilepana, dharadamandana, vipuzanandana, veerumani sikha pudanthamadhyamim. Mána gandhu vilepana, vipuzanandana, 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 vip Imani Atta Upposatudin Krapadani Namadhyami Imani Atta Upposatudin Krapadani Namadhyami Imani Atta Upposatudin Krapadani Namadhyami Amin. 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 Page Six. Tell the name of the Buddha, Dhamma and Sangha, we recite to it. Ittipito Bhagavadana Samha Dhamputo, Vinyatavana Samha Dhammo, Sugaro Vavidho, Arundaro Purita Dhamma Saradhi, Sathadeva Manusana. Ittipito Bhagavadana Samha Dhamma Saradhan Samik yaa willa manusana Samha Dhamma Saradhan Samha Dhamma Saradhan Samha Dhamma. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! y todos los que nos han dado, que nos han dado a todos los que nos han dado a todos los que nos han dado. Antes de comenzar a cantar de la maha-sami-sutra de Dvaki, vamos a observar la fecha de silencio ahora. Amén. Los que sufren porque de esta incidión, nos agradecemos que todo el survival se merece y recuperar de esta incidión. Vamos a aceptar la humanidad. As la hermosa lengua, somos las personas que han cultivado diversos religiosos y cultos. Se pueden nutrirse a un saludo y con orgullo. Queremos feliz, la felicidad y la felicidad. Let us contribute our share of responsibility for the world and together we shall make the earth a beautiful world, our beautiful home. We shall be inspired not only with any moment of our life, with unnecessary worry or sadness or affected by the worldly condition. Let us share our happiness with the people around us and radiate loving kindness to all beings. We can accomplish great things together for the sake of humanity and to build a culture of peace and nonviolence in the world. To conclude these prayers are to deliver peace, happiness and harmony to all the people of every country in the world and that the people in Malaysia will continue to live together with peace, happiness and harmony. May our prayers improve world peace, happiness and harmony. Bring unity and happiness to all the people. Radiate in central, intentional, tension, unite those in effect. And help those suffering of grief to be able to cope with their life. May all beings be well and happy and happy. Thank you. Now we invite our chairman at the rank of die to see again fifty-two Mahasami sisters. Before the chanting, we invite all the devas to listen to the chanting. in fact,?" Fal permane La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gantan Panang Adipati Maharaya yasat sisoh Ustapidas Maha Agu Indanama Mahampala Indimanto Yudimanto Varnamanto yasat sinoh Modamana Bintabong Bekkonam Lamin Takkinancadidang Raja Virullo Tampasasate Kumbhantara Nyayasat sisoh Ustapidas Maha Agu Indanama Mahampala Indimanto Yudimanto Varnamanto yasat sinoh Modamana Bintabong Bekkonam Lamin Indimanto Varnam Pachimantyadidang Raja Virullo Tampasasate Kodam Pachimantara Nyayasat sinoh Kodam Pachimantara Nyayasat sinoh Varnamana Bintabong Bekkonam Lamin Kodam Pachimantara Nyayasat sinoh 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 ¡Gracias! 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 Now, listeners the others, our good through theees… which ought! Our departed shoes… ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, empezamos a hacer una planta de ganas de ganas. Después de hacer para hacer una planta de ganas, no puedes ganas. Así que vamos a cambiar. Luego, en la tarde, vamos a ir a la planta. Cuando llegamos a la planta, vamos a tener una planta. Entonces, vamos a hacer un trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.